Después de que los familiares realizaran un plantón en las instalaciones del hospital regional para hacer presión a la remisión de la señora Omaira Salazar Serrano y de la respuesta dada por el centro médico en la búsqueda de cupo en un hospital de tercer nivel, se logró el traslado para la clínica San Luis de la ciudad de Bucaramanga. Sí, 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 sí. La señora en el día de hoy recibirá atención médica especializada y le harán los controles requeridos, su hija y familiares agradecieron el apoyo de TV San Jorge para hacer presión a que la remisión se diera lo más pronto posible. Gracias a TV San Jorge por estar siempre a la mano de toda la ciudadanía cañera, ¿qué haríamos sin ustedes? Si ustedes no se van con nosotros al hospital le pongo que no nos hubieran remitido. Como estos casos son muchos los que se presentan diariamente en el sistema de salud y la poca disposición de las EPS para sus usuarios y pacientes.